Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos y sintonizar la primera emisión de Noticias Telemicro con todas las principales informaciones de este martes 20 de marzo aquí en República Dominicana. Rafaelina Bisonó con todos ustedes de inmediato las principales informaciones. En tanto, pues familiares del capitán retirado de la Policía Nacional asesinado en Herrera piden a las autoridades apresar a los culpables de cometer el hecho. También confirman medida de coerción a joven autista acusado de violar a varias mujeres en el Distrito Municipal de La Victoria y organizaciones haitianas llaman al gobierno dominicano y haitianos a propiciar la paz entre ambas naciones para evitar derramamiento de sangre. Veamos otros titulares. Presidente Suprema Corte de Justicia desliga al Poder Judicial de los linchamientos a supuestos delincuentes. Razo acusado por asesinato de universitarios se defiende de acusaciones. Mientras familiares de Albert Ramírez protestan frente al Palacio de Justicia de Santo Domingo exigen que el caso no quede impune. Comisión Organizadora del PRM llama a candidatos a presentar quejas directamente al organismo. En su boletín número 5 se han computado el 22.63% de los votos emitidos. Se incendia local de ropas usadas en la zona colonial. En las económicas, República Dominicana se compromete a eliminar el cargo por roaming. En los espectáculos, esta noche Acroarte celebra Premios Soberano. La transmisión completa por Telemicro y Telemicro Internacional. En amigos, este martes el presidente de la Suprema Corte de Justicia desligó al Poder Judicial dominicano de los últimos linchamientos ocurridos en República Dominicana. Mientras que legisladores expresan preocupación en torno a esta situación. Nos acompaña Francis Zavara y está en vivo desde el Congreso Nacional con diversas reacciones en torno al tema. Buenas tardes, pasamos contigo adelante. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. El presidente de la Suprema Corte de Justicia asegura que este tipo de hechos han ocurrido en toda la vida y no se debe a la desconfianza de la población en la justicia. El jefe del Poder Judicial, Mariano Germán, defendió el papel de la justicia dominicana. A través de toda la humanidad ha habido siempre linchamiento y eso no se va a eliminar. Ahora, evidentemente, los que trabajamos en el seno de la justicia tenemos que trabajar porque haya más paz social. Sin embargo, para el presidente de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, los linchamientos ocurridos en los últimos días se deben a la falta de un código penal. Si no aprobamos el código penal de la República Dominicana modificado, en este caso sería prácticamente nuevo, la percepción de seguridad ciudadana, de combate a la delincuencia y la criminalidad no se va a fortalecer. Para el vicepresidente del Senado, la falta de confianza en la justicia lleva a la población a hacer justicia con sus propias manos. Estas son señales que tenemos que tomar en cuenta, que preocupan, porque cuando una sociedad responde de esta forma es porque se siente impotente y porque está habiendo hechos sin consecuencias. En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados mostró su preocupación de cómo la población está aplicando justicia con sus propias manos. Este tipo de actitud tomada de una manera desaprensiva no puede ser bajo ninguna circunstancia justificada por la sociedad dominicana. Por lo que la justicia dominicana, las autoridades tienen que tomar los correctivos del lugar y aplicar la ley, el brazo de la ley. Legisladores aseguran que con la aprobación del nuevo código penal, que cuenta con 209 años, comenzó a resolverse este tipo de problema de la población tomar la justicia por sus propias manos. Es toda la información. Regreso con ustedes a los estudios. Se están las reacciones desde el Congreso. Gracias, Francis Zavala. De su lado, familiares y el brazo de la Policía Nacional acusado de matar a un joven universitario, pues aseguran que este es inocente. Tras denunciar que desde la institución se planeó todo para usarlo de chivo expiatorio y cerrar el caso por presión social. Wendy Hill amplía los detalles en la siguiente historia. Hay un montaje ahí en la policía. A mí no me han hecho ni la prueba de parafina ni nada. Es la afirmación de Nieve Luis Sierra Gómez, a quien la policía destituyó y lo responsabilizó de estar implicado en la muerte del joven universitario Albert Ramírez Alcántara. Su madre, hablando en exclusiva para Noticias Telemicro, acusó a un segundo teniente de orquestar una trama para desprestigiar a su hijo porque éste se negó en el pasado a hacerle un favor. Explican a Nieve Luis lo torturaron para que se echara la culpa del caso, pero que no lo lograron. Es el segundo teniente prensa de la Victoria, Alia Columbo, quien ha tenido una persecución con ese policía todo el tiempo desde que él pertenece a ese cuerpo, el cual le pedimos al jefe de la policía que investigue por qué se trasladaba de Allá de la Victoria al área donde él estaba en prófugo, a torturarlo, al junto de los demás que estaban en compañía de él, el teniente coronel Castillo, Mayor Sembrano y el señor Guaricano. Éste lo golpeaban poniéndole colchón en el pecho, obligándole a que confesara culpable o que mencionara a alguien porque ellos tenían que presentarle al jefe de la policía un culpable. Y allanaron la casa ilegalmente porque no había un papel fiscal. Se metieron, rompieron la puerta y desbarataron todo y buscaron. Y se llevaron nueve cápsulas, en el cual ninguna aparecen. Les sustrajeron de su cuerpo 11 mil pesos, en el cual él dice que se la repartieron delante de él. Después de esto, interrogaron a la mujer, la agarraron, la comida no se la daban. Le decían que si él colaboraba y decía que había un culpable, que él iba a salir siendo policía y que lo iba a mandar para Manu Guayabla. Él dijo, yo no sé de eso. Mientras que en las afueras de la Fiscalía del Santo Domingo Oeste, decenas de estudiantes y familiares del joven asesinado clamaban justicia. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Apoyando a todo unido para que el hecho de que cometido contra Alba sea pena máxima. Pedirle al director de la Policía Nacional que haga una profilaxis policial y saquen a ese tipo de personas que dañan la imagen de esa institución. Los reclamos sucedían momentos en que se pretendía conocer las medidas de coerción al acusado. La medida de coerción fue aplazada para el jueves en la mañana a los fines de que los abogados conozcan más a profundidad el expediente. Buendí Gil Noticias, Telemicro. Cambiamos ahora de tema y es que bienvenido Guevara Díaz, alias Maconi, apresado por el alijo de 1,570 kilos de cocaína incautados en el buque carguero de combustible Caluba, negó este martes que tenga alguna vinculación con el referido cargamento de drogas. El imputado pidió que se haga una investigación seria sobre este caso, previo al conocimiento del recurso de apelación de la medida de coerción de un año de prisión preventiva que se conoce en la tercera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Calía no está siendo honesto, es que Maconi no tiene comunicación con la embarcación, porque incluso la embarcación, tengo entendido, y así se va a hacer contar, cuando la embarcación está en aguas territoriales internacionales, la comunicación con ese barco la quitan. ¿Quién la quita? La fiscalía que investigue. ¿Por qué quitan la comunicación de los propietarios de ese barco con el barco? Usando mis recursos, usando mis derechos, haciendo uso de mis derechos. Junto a Maconi están implicados en este caso un venezolano, dos colombianos, un cubano, un nicaragüense, un hondureño y seis dominicanos, quienes cumplen prisión preventiva en la cárcel de La Victoria. En tanto, un juez de la segunda sala de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo, José Aníbal Madera, pues confirmó este martes la medida de coerción de tres meses en la cárcel de La Victoria, al joven Juan Alexander Fermín, quien es acusado de violar a varias mujeres del Distrito Municipal La Victoria. El juez tomó esta decisión por supuesta falta de presupuestos. Con gran indignación, familiares y amigos del joven Juan Alexander Fermín, acusado de violación, salieron de este tribunal donde el juez José Aníbal Madera ratificó la medida de coerción de tres meses en la cárcel de La Victoria por falta de presupuestos. Este presupuesto suficiente que quiere el tribunal que le presentemos es simple y llanamente que faciemos información. ¿Qué tipo de información? Hacerle carta de trabajo, carta de junta de vecinos, carta de profesionalidad, carta de que real y efectivamente tiene cuenta en el banco. No podemos hacerlo porque no nos caracterizamos por ese tipo de personas, no hablamos mentiras. A mí me acusan que no fui yo por violación. A mí me acusan que no fui yo. Yo me quiero ir para mi casa, para mi mamá y para el gastro mío. Mientras que familiares y amigos del joven imputado dicen que las acusaciones en su contra son falsas, ya que éste padece de una condición especial. Él es un muchacho enfermo desde pequeño. Él incluso tiene una rotoescoliosis. Él es discapacitado y eso lo vamos a demostrar en el nombre del señor. Hay un violador, a él lo agarran por perfil, iba para el colmado, todos los vecinos lo vieron, lo montan en un motor y dicen, ¿este es yindo? Sí. Lo presentan al público, le presentan a las jóvenes y dicen, miren ese yindo. Y ellas dicen, sí, él me violó, pero no es porque lo agarran por un nombre específico. Intentamos conversar con las víctimas o sus abogados, pero no se presentaron ante el referido tribunal. Xiomara Brito Noticias, Telemicro. De su lado, pues familiares del capitán retirado de la Policía Nacional, asesinado anoche en el barrio Enriquillo del sector Herrera, Santo Domingo Oeste, para ser despojado de un celular y su pistola, piden a las autoridades apresar a los culpables de cometer el crimen. El cuerpo sin vida de Cándido Medina Sánchez se encuentra en patología del Hospital Marcelino Vélez Santana y será velado en la funeraria Blandino, ubicada en Herrera. Tenemos justicia porque la gente buena se lo llevan y los delincuentes cuando matan a una gente buena, se fuman y nadie, no aparecen. Y cuando es una gente buena que se defiende, entonces a eso sí los carcelan. Que hagan justicia solamente, una persona muy alegre, muy amoroso con todos nosotros, él siempre fue el jefe de la familia. De acuerdo a testigos, el hombre fue asaltado por dos individuos en una motocicleta, quienes lo balearon para quitarle el arma de fuego y un celular, mientras yacía en el suelo, dispararon varias veces. Están en pantalla los números telefónicos para comunicarse con Noticias Telemicro, 809-686-8059, 809-689-0555, en la extensión 6007. Si tiene fotos y videos que compartirnos, hágalo vía WhatsApp, 809-353-7143, y nuestro correo electrónico es prensatelemicro.com. No se pierda, tras la pausa les contamos cómo sigue el conteo de votos de la convención perremeísta y la advertencia de la comisión organizadora a los candidatos que se quejan públicamente. Y Donald Trump pide la pena de muerte para los traficantes de droga. Tendremos los detalles tras la pausa. ¡Gracias!